Hola amigos, bienvenidos a Bazoon. Vamos a jugar a un juego de gramática. Le haremos 12 preguntas y deberá elegir la palabra que se escribe de forma correcta. Nivel de dificultad. Comencemos. Buena suerte. Pregunta número 1. Parking. 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 ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 2. Sigamos con el juego. Establecido. Establecido. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 1. Encallar. Encallar. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 2. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 1. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 1. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 2. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 2. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 2. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 1. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 2. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 2. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 2. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 2. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción número 2. Genial! Has completado el reto. Comparte este video con tus amigos para que también hagan el reto. Y escribe un comentario dando tu resultado. ¡Hasta luego amigos! ¡Suscríbete al canal!